Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falla a escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin es escrito Mi esperanza es San Jesús ¿Quién imagina piedad tan grande Tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria De mi pecado, Él se vistió La cruz ha abrado, soy perdonado El Rey de Leyes mi adorno Señor hermoso, te pertenesco Mi esperanza es San Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, que la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su versión Mi esperanza es San Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Desde el silencio Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí Y en mi Y tus promesas Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder En la muerte en mí Y tus promesas La victoria está en ti Oh, aleluya, sea quien me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Que en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya, sea quien me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Y en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Amén 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 Amén